Hola, buenas tardes, avance informativo en directo, les saluda Carlos Carreño y a esta hora establecemos un contacto con Carlos Valera, quien se encuentra en la Galería de Arte Nacional en la inauguración de la decimoquinta edición de la Feria del Libro de Caracas. Con los detalles, adelante Carlos Valera. Muchísimas gracias Carlos por el contacto informativo, un saludo para ti y a todas las personas quienes nos sintonizan a esta hora en la pantalla de Venezolana de Televisión Amigos del Arte y la Cultura, nosotros en esta ocasión nos encontramos en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes, aquí en Caracas, porque justamente hoy en breve se desarrollará la inauguración formal de la decimoquinta Feria del Libro de Caracas. En este espacio, en la Plaza de la Juventud, que también fue un espacio recuperado por la Alcaldía de Caracas, vemos a las autoridades. Está la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, acompañada del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía de otras autoridades, quienes van a ser los responsables entonces de inaugurar esta importante feria que tiene 15 años, desarrollándose de manera ininterrumpida. Importante destacar que más de 80 editoriales se estarán participando en estos espacios. Además, el público, los amantes de la lectura podrán realizar un recorrido en los diferentes stands instalados. Son 70, donde habrá libros para la educación, libros para los más pequeños de la casa y también hay un pabellón infantil. Para usted que quiere conocer todos los detalles acerca de esta importante actividad, nosotros vamos a escuchar declaraciones de la Alcaldesa de Caracas, Almirante Jefa Carmen Meléndez, que va a dar a detalle los balances y también hará la inauguración formal de esta decimoquinta feria del libro de... Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Caracas. Buenas tardes, qué alegría. Buenas tardes, qué alegría. Esta tarde caraqueña. Estamos aquí a la entrada de la Galería de Arte Nacional en la Plaza de la Juventud. Regalo que le dio nuestro presidente a la juventud de Caracas y que todos los días se viste de fiesta Caracas. Estamos en la última semana de las vacaciones de nuestros niños y nuestras niñas y lo estamos celebrando con la Feria del Libro de Caracas en su décima quinta edición que vamos a dar inicio hoy por nueve días. Me acompaña el Ministro de la Cultura. La cultura está de fiesta. Señor Ministro Ernesto Villegas, los homenajeados en esta Feria del Libro este año, como es la profesora poeta Laura Antillano y el profesor Benito Iradi, el Viceministro, la Secretaria de Recreación, Cultura y Deporte, la Presidenta de Fundarte, nuestro cronista de Caracas, el profesor Omar Hurtado, nuestro representante de la juventud encargado de esta plaza tan bella para nuestra juventud donde vamos a tener una agenda maravillosa por nueve días, académica, cultural, un pabellón infantil, también de gastronomía. Aquí no se pueden perder esta Feria del Libro que tiene varios ingredientes y que vamos a mostrar en el día de hoy porque hay 73 editoriales, 73 editoriales, Ministro, que se hacen presentes en esta décima quinta Feria del Libro de Caracas. Tenemos los stands infantiles, tenemos el pabellón infantil, tenemos los stands de gastronomía y que podemos mostrar. Aquí estamos en la entrada de la Galería de Arte Nacional. Gracias, Ministro, por prestarnos esta sede para esta maravillosa Feria del Libro de Caracas y que vamos a estar por nueve días. Invitados nacionales, invitados internacionales presentes, donde vamos a estar en cuatro salas con actividades académicas, actividades de presentación de libros, bautizos, como le decimos nosotros, el bautizo de los libros, y que vamos a compartir diferentes actividades académicas en estas cuatro grandes salas. Ministro Villegas. Bueno, quiero felicitar a la alcaldesa, a usted y a todo su equipo, porque esta Feria del Libro de Caracas se votó. De verdad, felicitaciones. Ha cumplido 15 años, son 15 ediciones las que se celebran, y es una hermosa quinceañera. No se la pierdan. Acérquense aquí a los espacios de la Galería de Arte Nacional para que disfruten de sus bellas expresiones culturales. Acá hay una confluencia de una oferta cultural permanente y que, al complementarse con la Feria del Libro de Caracas, pues se potencian los poderes creadores de nuestro pueblo. Así que, vengan a disfrutar del libro y de todas las dinámicas culturales que en este espacio nuevo de la ciudad, podemos decir que la Galería de Arte Nacional también ha renacido con la Plaza de la Juventud. Es un espacio hermoso que nosotros agradecemos mucho que este tipo de actividades se realicen acá, porque permiten a muchas personas que vienen a la Feria disfrutar del libro, de la lectura, para ser felices, y ser felices también visitando las exposiciones que acá se ofrecen. Acá esta mañana inauguramos una exposición de frazo sobre Jerusalén. También está abierta al público la exposición de Mafalda. De modo pues que con la Plaza, la Feria y la Galería, con sus exposiciones aquí, no hay manera de aburrirse. Así que, vengan todas y todos aquí a la Galería de Arte Nacional para celebrar esta decimoquinta Feria del Libro de Caracas. Bueno, invitamos a todo el pueblo caraqueño, a todos los municipios vecinos de la Gran Caracas. Todo el que visite Caracas no se puede perder esta gran Feria del Libro. Además, como dijo el Ministro Villegas, que tenemos exposiciones de fotografía, aquí se combina la lectura con el arte, con las exposiciones de arte en las diferentes salas de esta galería. Con todo, Mafalda que está presente. Mira, Ernesto, vamos por aquí. Qué bonito se ve la decoración de estos libros. Es que cuando le digo que se votaron, es que se votaron. Felicitaciones de verdad. Una belleza. Mira, tenemos aquí pues la venta de libros, también hay obsequios. La homenajeada Laura Antillano, Emilio en busca del enmascarado de plata. Laura, yo quisiera que la profesora Laura nos diera unas palabritas por ser una de nuestras homenajeadas en esta decimoquinta Feria del Libro. Adelante. Bueno, yo estoy realmente agradada, sorprendida, feliz de todo lo que he visto que está ocurriendo aquí. Este espacio que se ha creado es una maravilla. He venido a eventos anteriores y esta es como una cadena de cosas fabulosas en función de la cultura venezolana, de la cultura universal, en función de la vida, la vida en general en relación con muchas formas del arte. Y la del libro con esta circunstancia, con todo lo que se ha venido haciendo, está realmente, realmente celebrada. Yo creo que lo que se está haciendo aquí va a crear historia, va a producir una larga historia de felicidad a niños, adolescentes, adultos, personas mayores y va a aumentar el interés real de nuestra población por la lectura, por el arte en general, por la música, por el cine, por todo lo bueno que tenemos en este país y que tenemos que celebrar todos los días. Realmente felicito a los organizadores, felicito al ministro, felicito a todos los que han puesto un pedacito para construir este gran, gran espacio que amo y al que he venido varias veces. Y realmente el que se está perdiendo de esto no ha venido nunca, tiene que venirse corriendo, porque vale la pena. Bueno, gracias, profesora Laura. Profesor Benito, otro homenajeado en esta decimoquinta feria del libro, y lo decía hace unos días Benito, el renacer, el renacimiento, Benito. Así es. Es algo muy hermoso. Me complace enormemente compartir con Laura y además esta integración del gobierno, de la alcaldía de Caracas, el ministerio, todos los organismos que están integrados a esta feria del libro. Pero yo comentaba, Laura, algo que nos ocurría a nosotros. Laura y yo somos de la misma generación. Y cuando nosotros nos atrayamos a escribir, teníamos que ir a unos concursos severos. ¿Verdad, Laura? Severos, porque había un comité de evaluación y tenía que ser de mucha importancia las obras que nos publicaran. Era muy difícil publicar en aquel tiempo, de los años 70, de los años 80. Ahora son cientos de títulos. Esta revolución ha hecho posible que la multiplicación de lo que significa la difusión del libro y la literatura llegue a todos los rincones de la patria. Eso es lo más importante, porque entonces recordamos indudablemente esa memoria del comandante Chávez, ese significado y ese esfuerzo que han hecho todos los sectores del país por hacer posible que el libro alcance esa dimensión tan extraordinaria. Gracias, alcaldesa, nuestra almiranta Carmen Meléndez, que está promoviendo la cultura en todos sus espacios, junto a su equipo, integrados al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, representado por nuestro ministro Ernesto Villegas. Gracias, Benito. La cultura está de fiesta en Caracas hoy y también, bueno, Caracas está de fiesta. En el Poliedro tenemos también la Feria Internacional de las Telecomunicaciones. Una maravilla, un espectáculo. Ayer tuve la oportunidad de visitarla y también no se la pueden perder. Y aquí la Feria del Libro con su Plaza de la Juventud, que después que cerremos en el día la Feria del Libro va a haber música en la plaza para disfrutar, Ernesto. Y también tenemos a Mafalda visitándonos en la Galería de Arte Nacional. O sea que son varias cosas en una, Ernesto. Sí, querida alcaldesa, quiero celebrar eso, porque la visión que separa las artes, que separa las, digamos, las distintas disciplinas, las debilita. En cambio, mientras las encontremos, las hacemos más fuertes. Por eso aquí, el arte, las artes visuales le abren las puertas al libro y la lectura. Y le abren las puertas a la música, y le abren las puertas a la diversidad cultural venezolana. Y a la del mundo también, con la visita de nuestros invitados internacionales. Así que estamos de fiesta. La cultura, como usted ha dicho, está de fiesta. Y es el signo vital de una nación. El latido del corazón de una nación son sus dinámicas culturales. Y aquí se siente perfectamente ese pulso que está en el corazón venezolano y que nadie jamás podrá quitar. Bueno, así que toda Caracas, todo el que venga a Caracas, visitantes, vecinos de Caracas, no se pueden perder esta feria de libro. No tiene desperdicio de ningún tipo, Ernesto. Así que hoy, Día Internacional de la Paz, nosotros, los que estamos en Caracas, los que vivimos en Venezuela, estamos celebrando la paz. La paz, la unidad, la tolerancia, el encontrarnos. Esta reconciliación nacional a través de estos espacios que nos unen. Así que no se pierdan esta feria de libro. Estaremos aquí por nueve días de diferentes actividades académicas, más de 280 actividades académicas, actividades para los niños, las niñas, para la juventud, para los adultos. Ese pabellón infantil, un planetario, un planetario que dice Ernesto que lo dejemos fijo en la Plaza de la Juventud. Pero aquí estamos, todos y todas, abrazarnos en la cultura, en la lectura. Leer para ser felices. Ajá, con Teresita nos despedimos. Leer para ser felices. Venga, no te lo pierdas, que no te lo cuentes. Sé parte de la historia. Sé, tienes que ser protagonista de esta historia de la paz en nuestra patria. Venezuela, Caracas, su capital. Caracas, la que siempre vencerá. Un abrazo.